Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, ciudad de eternidad. Queridos jóvenes, queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida, estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora, comenzando la misa oficial del Santuario para la Lengua Española. Las intenciones siempre se ofrecen por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que siguen la celebración, la misa, Santa Misa por Internet. Yo pondría, aparte de las intenciones de ustedes, lógicamente, yo pondría como única intención de todos nosotros una inmensa acción de gracias a Dios y a Nuestra Señora por esta Jornada Mundial de la Juventud que ha terminado en Lisboa esta mañana. Estaba leyendo la crónica, se calcula un millón y medio de jóvenes que han acompañado y han estado con el Santo Padre. Ofrecemos la misa en acción de gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo el Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu Unigénito, confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los que lo precedieron, y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos. Concede a tus siervos, que escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno. No cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor. Ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Así, tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con todos vosotros. Con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Con tu Espíritu. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se desaparecieron Moisés y Herías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Herías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con sombra y una voz desde la nube decía. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo, Levántense, no teman. Al azar los ojos, no vieron a nadie más y a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entre los distintos grupos que nos están acompañando, el santuario está informando la presencia del grupo del Colegio del Padre Luis María Echeverry Boneo de Buenos Aires, Argentina, que son las jóvenes que están cantando tan bien y animando la Santa Misa. Y también Cristianos sin Fronteras de España y la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la Rambla de la Diócesis de Córdoba, España, entre otros grupos. Y queridos jóvenes, queridos hermanos, culminando hoy con esta misa, este acontecimiento histórico para Portugal, para toda la Iglesia, si me permiten solamente reconstruir algunos momentos que hemos vivido nosotros aquí en el santuario. Primero que fue esta maravillosa invasión de jóvenes con todas las banderas, prácticamente todas las banderas del mundo aquí en todo lo que era el recinto del santuario, con esa alegría. La alegría llamó muchísimo la atención a la gente que está débil en la fe, la alegría de los jóvenes. Yo me permito reflexionar sobre esa alegría, porque uno puede decir, bueno, pero los jóvenes, por lo general, cuando se reúnen siempre tienen esa alegría o la manifiestan. Pero esta alegría era distinta. Esta alegría tenía otro origen y el motivo de la alegría de los jóvenes era la fe. Obviamente por estar juntos, por conocerse, hacer nuevos amigos, los distintos momentos culturales que han tenido, evidentemente todo eso. Pero era la alegría de la fe. Y la gente que tenía dudas de fe, aquí me han comentado, ¿no?, de distintos lugares, pero sobre todo los portugueses, se han sentido tocados. ¿Qué causa esto? Nosotros no hemos visto esto. ¿Qué causa esta alegría? Y muchos se han cuestionado. ¿Será que realmente estos jóvenes han venido por Cristo, han venido por Dios? ¿Será que realmente Dios existe? ¿Por qué se produce un fenómeno así aquí en Portugal? Y mucha gente se lo ha replanteado. Recordar todo eso, toda esta invasión, bendita invasión de jóvenes con todas las banderas. Otro momento que a mí, por lo menos como sacerdote, me ha impactado, es que los jóvenes también supieron vivir los momentos de oración del santuario, tanto en la participación de la Eucaristía, de la Santa Misa, como la participación del Rosario, la procesión de las velas, los momentos de adoración al Santísimo Sacramento, momentos de catequesis, lo han vivido. No era algo ficticio, era profundo. Lo han vivido. Han manifestado la fe. Y por supuesto, el broche de oro de esta recordación fue el Papa. Cuando el sábado vino el Santo Padre, prácticamente todo el recinto colmado de gente, gente que ha venido a dormir aquí para poder ocupar un lugar cercano al Papa. El Papa, con su edad, ¿verdad?, porque va a cumplir 87 años, se ha acercado aquí, le han puesto esta rampa, él ha subido, ha saludado a todos, ha subido aquí, se acercó en su silla de ruedas, su ayudante lo acercó ante la imagen histórica de la Virgen, y a mí me impactó, yo estaba acá muy cerca, la profunda oración del Santo Padre junto a la Virgen. Que nadie quería interrumpir. Por ahí se escapaba algún viva, viva el Papa, o algún aplauso lejano, pero todos estábamos entendiendo que él estaba hablando con nuestra madre, estaba hablando con María. Ese día el Papa llegó a decir, siento muy cerca la presencia de nuestra madre. Y aquí, en la capelina, después de su momento de oración, nos ha dicho que la capelina representa de alguna forma la Iglesia, que no tiene puertas. Y que aquí está nuestra madre en espera de todos. Nosotros decimos en las letanías a la Santísima Virgen, refugio de los pecadores. El Papa lo ha reiterado, todos somos pecadores. Y ella nos espera para llevarnos a Cristo. Ahí fue a lo esencial la maternidad de María, sobre la Iglesia, sobre el mundo. ¿Qué habló el Papa con la Virgen? No lo sabemos. ¿Lo podrá él decir alguna vez? No lo sabemos. Yo lo que vi es la atención del Papa rezando. Y eso también ha emocionado a mucho otro grupo de personas que lo han sentido, lo han experimentado. Y finalmente hoy, un millón y medio de jóvenes, eso es un milagro para el tiempo que nos toca vivir, de todo el mundo, junto al Papa. El Papa ha hablado de la transfiguración. Yo solamente quiero citar las tres cosas que él dijo, vale la pena, el vicario de Cristo. Y ha dicho el Papa a los jóvenes, tres cosas que les dejo. Primero, el resplandor. Cristo se transfigura en luz y dijo a los jóvenes, ustedes tienen que resplandecer en este mundo. Resplandecer es iluminar. No con cosas difíciles, basta ver, como les decía al principio, la alegría, la simplicidad, el coraje, la valentía para resplandecer en este mundo. ¿Cuántos actos de generosidad se han vivido aquí en la Jornada Mundial de la Juventud? Eso es resplandecer. Y el Papa dijo, tienen que resplandecer. La primera misión del Papa hoy a los jóvenes. Lo segundo que dijo el Papa, escuchen a Jesús. En el Evangelio de la transfiguración vemos esa nube misteriosa y se escucha la voz del Padre, este es mi hijo predilecto, escúchenlo. Y el Papa va a decir, ¿y cómo se lo escucha a Dios? Dios vive hablando. El problema a veces es que uno está distraído. Y el Papa ha señalado el camino. Señor, queridos jóvenes, para escuchar a Cristo, abran el Evangelio, lean el Evangelio. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír se puede oír un ruido. Y escuchar es cuando yo presto atención. Y eso es un don del Espíritu Santo, el don de entendimiento. Señor, abre mi oído. Dame inteligencia para conocer tu voluntad. En esta cultura, que a veces lastima tanto, los jóvenes también son víctimas de nuestro egoísmo y a veces no encuentran quien escuche. Pues mira, que Cristo te está escuchando y tú lo tienes que escuchar a Cristo. La Santísima Virgen, en las bodas de Caná, va a decir algo parecido. Hagan todo lo que Él les diga. Resplandecer. La escucha de Cristo a través de su palabra. Y al final, como termina el Evangelio, cuando desaparecen Elías y Moisés, los apóstoles Pedro y Santiago y Juan estaban con miedo ante la visión, Jesús se acerca y les dice, no tengan miedo. La tercera palabra del Papa hoy fue, no tengan miedo. El miedo no es de Dios. El miedo es una forma de morir. Y nosotros somos hijos de la luz. ¿Cuál es tu miedo? Sería la pregunta. ¿Cuál es mi miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y yo los invito, terminando esta breve reflexión, dejar los miedos aquí en la capelina. La Virgen, que se aparece a Juan Diego en México, le va a decir eso. ¿De qué tienes miedo? ¿Acaso no soy tu madre? Una hermosa síntesis. ¿Ven? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Acaso ella no es mi madre? ¿Acaso Jesús no viene a mi encuentro? ¿Acaso no se puede transfigurar el mundo? Es lo que el Papa nos ha dicho. Y esto es la reflexión final, el gran deseo del Papa. Sueño con un mundo de paz, donde reine la paz. Los mayores ya estamos pasando de este mundo. Queridos jóvenes, también la paz está en sus manos. Si resplandecen, si escuchan a Cristo, si dejan los miedos aquí, la paz está en las manos de ustedes. Se la vamos a pedir especialmente a la Santísima Virgen. Que así sea. Gracias. 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 Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, Padre, que en Jesucristo, que en Jesucristo su Hijo nos ha revelado su amor y benevolencia con nosotros. Por la Iglesia, para que en expresión del apóstol sea en medio del mundo como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el gran día de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los que buscan el rostro de Dios, para que puedan encontrarlo en el rostro del hombre. Roguemos al Señor. Por los que intentan transformar este mundo, para que sus esfuerzos alumbren el nuevo mundo que Cristo presagia en su transfiguración. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nosotros. Aquí se nos santifica la gloria de Cristo, para que, prestando atención a su palabra, sepamos irradiarla a los demás. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y los invito en silencio a poner nuestra intención personal particular en esta misa. Dios, Padre nuestro, tu Hijo muy amado ha recibido de ti la honra y la gloria que a todos nos prometes. Concédenos también a nosotros los bienes que de ti esperamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, por Dios, Dios puedezro dar que no me hayas dado tú. ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué te puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que se dé tus manos en este sacrificio, a la glavance de la gloria de su nombre, a la gloria de su nombre, a la gloria de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos, en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y que con los resplandores de su luz nos limpies de las manchas de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos, y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Así de esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y senos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente. Recocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, los apóstoles, San José, y todos los martes y todos los santos, por cuya mediación confiamos en obtener siempre tu ayuda. Amén. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, a José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pensemos en nuestros difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Orgero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Los servicios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido el favor de comulgar delante de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Los hermanos celíacos van a comulgar al final. Gracias. 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 Oremos. Que el alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforme en imagen de tu Hijo, cuya claridad, cuya claridad, has querido manifestarnos en su gloriosa transfiguración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, voy a bendecir ahora los objetos religiosos que tengan con ustedes rosarios, estampas, medallas, imágenes. Aménes. Amén. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por las intercesión de la Virgen María y de los Santos, Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, vamos a consagrarnos al corazón de María. Un poquito también para que lleven el recuerdo. La imagen que está detrás mío es la primera imagen de Fátima. Fue construida o realizada esa imagen con indicaciones de Sor Lucia, por eso la expresión de esta imagen es única. Esta imagen es un tesoro aquí en el santuario y solamente sale muy rara vez. En 103 años salió 12 veces. Hoy salió la número 13, décimo tercera salida de la imagen. ¿A dónde fue? Fue a Lisboa al encuentro con los jóvenes. Después nosotros somos celosos de que no esté la imagen, la han tornado de nuevo aquí a la capelina. Así que vamos a mirar a la imagen para hacer la consagración, nuestra consagración. Los que estamos consagrados, renovamos la consagración al corazón de María. Los que no, qué hermosa oportunidad, estando en Fátima y en la clausura de la jornada mundial, consagrarnos al corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos. En acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar amor y salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Con los sacerdotes les deseamos una feliz peregrinación, una santa noche. Los invito esta noche, 21 y 30, aquí, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Amén. 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 Amén.